... Iván Mellado, el piconero mayor que personifica la evolución hacia un carnaval de Chipiona más inclusivo e igualitario. Casi medio centenar de personas vinculadas a la agricultura local se desplazaron para participar en la movilización de ayer en Madrid. 12 establecimientos participarán en la ruta de la etapa de Chipiona 2020. La Plaza Juan Carlos I fue escenario del pasado sábado del primer concurso de mascotas disfrazadas. La Escuela de Música de la Banda de Nuestra Señora de Regla abre el plazo de inspección para el nuevo curso. Tiene 21 años y una sonrisa que no se borra nunca de su rostro. Iván Mellado Martín Bejarano ha hecho historia convirtiéndose en el primer representante masculino del carnaval de Chipiona. Una fiesta que en sus 37 años de vida siempre tuvo a una mujer como emblema. El piconero mayor dice que le apasiona el baile y que, si no está coneando, ve su futuro en otro lugar donde se encuentra a las mil maravillas, en los fogones. Desde que fuera elegido, al iniciarse la madrugada del sábado, no deja de recibir felicitaciones de quienes le conocen y lo que más le sorprende de muchísimos desconocidos. Muy sociable y amante de todas las fiestas de su tierra sin distinción, se enorgullece sobre todo de tener muchísimos amigos. Iván Mellado no dudó ni un segundo en presentarse a un certamen que este año se abría por primera vez a la participación de hombres, dando un giro a la popular fiesta chipenera hacia una visión más inclusiva e igualitaria. En los micrófonos de la RTVE ha recordado cómo desde hace años se quitaba la espinita por no poder presentarse al certamen, colaborando activamente con alguna de las chicas que optaban a ser elegidas como perla. Esa experiencia y también su implicación en la coreografía de la agrupación Las Galeras para la Cabalgata le han servido para hacer grupo con sus compañeras y regalar a todos un gran espectáculo en la esperada noche en la que acabó siendo elegido para representar durante todo un año al carnaval de Chipiona. Ahora dice que se va a centrar en vivir con toda intensidad y pasión una fiesta que ha arrancado con fuerza. Nadie duda de ello, lo dice su cara. La Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste ha estado presente en la concentración que tuvo lugar ayer en Madrid como forma de llamar la atención sobre los problemas que acucian al campo y que fue convocada por las principales organizaciones agrarias del país. Casi medio centenar de personas vinculadas a la agricultura de la zona se desplazaron a la capital de España en un viaje en autobús que partió de Chipiona el sábado y que fue organizado por la Asociación de Agricultores Costa Noroeste. En el marco de la campaña nacional de movilizaciones, mañana martes 18 de febrero se ha convocado una concentración tractorada y corte de la carretera A384 que une Arcos con Antequera a la altura de la rotonda de entrada a Villamartín. Con el lema En defensa de su futuro, se trata de la primera iniciativa de este tipo en la provincia para denunciar la grave situación de falta de rentabilidad que atraviesan sus explotaciones y el hartazgo ante los ataques que aseguran los agricultores y ganaderos están recibiendo. Asaja, Coagupa y cooperativas agroalimentarias en Cádiz pretenden con esta movilización que las administraciones competentes tomen conciencia de la gravedad del problema y se pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de la economía española, andaluza y gaditana que además contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y el espacio natural. La ruta de la etapa de Chipiona que se celebrará este año del 13 de marzo al 5 de abril mostrará este año propuestas culinarias innovadoras de 12 establecimientos chipineros. La actividad organizada por la Delegación de Turismo ocupa las semanas que van desde la finalización del carnaval hasta el comienzo de la Semana Santa. Su objetivo es promocionar la localidad dando a conocer su riqueza y variedad gastronómica y cultural así como avanzar hacia una oferta de calidad capaz de generar empleo y riqueza. Al mismo tiempo el departamento municipal que dirige Rosa Naval pretende fomentar la participación en un proyecto común a bares, restaurantes, hoteles o chiringuitos junto al ayuntamiento y otras instituciones relacionadas con el sector en Chipiona acercar la variedad gastronómica de la localidad a otros profesionales y al público en general e impulsar la promoción del sector de la hostelería fomentando la competitividad entre los distintos establecimientos. Como en la edición pasada solo se presentará concurso una etapa que habrá de tener carácter innovador. El jurado otorgará tres premios en categorías oro, plata y bronce. Esa etapa se promociona al mismo tiempo en cada establecimiento a un precio único de dos euros ofreciéndose exclusivamente a los visitantes viernes, sábados, domingos y festivos. Los establecimientos participantes son restaurante Ocho Patas, gastrohotel Monterrey Costa, restaurante La Mar y Tierra, bar Trebujena, bar Bolapie, bar Casacharo, bar Laica, bar Toro, bar Opíparo, bar El Potalazo, bar Caleta Tentempié y bar Cuchara de Pueblo. Unidos por Chipiona ha celebrado la primera edición de su concurso carnavalesco de mascota disfrazadas. El evento tuvo lugar el pasado sábado a mediodía en la Plaza Juan Carlos I. El concurso contó con 11 participantes. Todos ellos desfilaron por el escenario y fueron puntuados por el jurado para posteriormente proceder a la entrega de los cinco premios establecidos. Lo recaudado con la inscripción estaba previsto que fuera destinado a ayuda para las asociaciones protectoras de animales de la localidad. Tras el acto, los presentes pudieron degustar una paella y disfrutar de actuaciones de carnaval. El presidente de Unidos por Chipiona, Luis Mario Parcero, señaló que entre los objetivos del concurso se encuentra a dinamizar una zona tan importante como es la Plaza Juan Carlos I y la puesta en marcha de una iniciativa destinada a las mascotas. La banda Nuestra Señora de Regla, que echó a andar a finales de agosto pasado, va a abrir su escuela de música en Chipiona. Para ello ha abierto un plazo de inscripciones que se prolongará hasta el próximo 10 de marzo. Las disciplinas que ofrecerá la referida escuela de música serán lenguaje musical, viento, madera, viento metal, percusión y guitarra. El curso comenzará durante el mes de septiembre de 2020. No obstante, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se llevará a cabo una preparación para el inicio del curso. Las inscripciones se pueden recoger y entregar cumplimentadas en la librería central en calle Miguel de Cervantes. Adiós. Gracias.